La vida en las comunidades judías ultraortodoxas no es adecuada para todos. Estas comunidades operan con ciertas leyes y normas que deben ser respetadas y cumplidas por sus miembros. Algunos lo hacen con amor y aceptación total, mientras que otros luchan por mantener el ritmo. En el video de hoy conoceremos a Estrella, una joven que nació en una comunidad judía ultraortodoxa jasídica. Al escuchar la historia de vida de Estrella, no podemos evitar sentir una profunda emoción y admiración por su valentía. Es una historia sobre fe, sobre Dios, sobre una enfermedad grave que destruyó años de juventud, sobre una recuperación muy difícil y sobre una joven que nunca renunció a su judaísmo y a su comunidad y eligió su propio camino para expresar su fe. ¿Cuántos niños hayan aquí? No era el lugar de la acción máscara, y no era el lugar para hacerlo y comenzar, para estar a la escarra y para estar a la escarra. Porque siempre hubiera cosas a hacer, siempre hubiera las cosas, siempre hubiera la escarra. Y a pesar de que yo me estaba con esto, en el nivel más tarde, me sentí que me sentí que me sentí que me sentí algo que hubiera de una persona. y no tenía ninguna opción de la práctica que realmente quería, que realmente me encantaste. ¿No hay algo así en las casas que hay 12 personas que son chicas son solo de ti, o el begued es solo de ti, o el begued es solo de ti? El begued es sí, pero es de mi época. Él era antes de eso, de alguien que era 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 de mi. Pero la rostra de mi era de algo como 3 chacayos y 4 chacayos, y en el begued es sábado, y en el begued es no era muy grande. También no era muy malo, pero es algo que tenía que me achar para todo el begued, cuando me cifre una 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 cifre, porque me parece que hubo el chat, que tenía una cifre una cifre una cifre una cifre una cifre, Yo he cambiado de la hija y muy bien como una pequeña hija, no me preocupa como una hija de la hija de la hija de 29. Como una hija de la hija de la hija de la hija de la calle cuando mi me vio con la música, y mi recogedía, y yo realmente puedo comenzar a aportar, cuando el chiro empiezo a ser feliz, incluso con el quiseo de las gales. Yo soy muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Yo puedo estar en la risca, jugar en la llave, jugar en la llave, ser quien soy yo, ser quien soy yo, ser una hermosa, ser una hermosa, ser una hermosa. ¿Vocas a ver que esto es muy grande, todas las cosas que yo vivía antes como hija de la chasidía en B'nabrack? Yo me siento que tenía una hermosa 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 hermosa, pero no era individual. Había siempre música, habíamos rodados, los niños vinieron a recordarnos, había una buena buena, siempre tenía mi compañía, si queríamos hablar sobre lo que es lo que era uno, si queríamos hablar sobre lo que era uno, si queríamos hablar sobre lo que era otro, pero no había ningún lugar para ser yo, mi tipo muy querido, y siempre hice todo lo que todos ellos querían y no lo que quería. Y me gustaría, y hoy me llegué a un lugar donde yo me voy a ser la hija, pero que yo me voy a tener en cuenta de la vida, y hay muchas cosas muy buenas, no todas, pero para mi hay una hija perfecta, y no me he me olvidado, creo que el lugar que me dejó, me dio un lugar muy bien, no solo desde el enfoque de la edad, Elá, mítima, el chavar, el chavar, el chavar. El raya論, el prosecuto. Elopecimiento, el simono. love que Celebrían los eventos son intentos que quieren darme ella. ��� la sabiduría, la sabiduría, no me importa que no me quedo aquí con el camino de la vida, me quedo con muchos beneficios que he llegado aquí en la Iglesia. Estrella nos contó que cuando era una niñita pequeña y chiquitita usaba la misma ropa como todas las chicas acá en Bnei Brak. Y ¿de qué hablo? De esta camisa. Todas las chicas hasta la edad de 13 pusieron esta camiseta con esta pollerita linda. A mí me encanta esta pochera así nomás, eh, para mí. Mira qué hermosa. Entonces fueron así a la escuela. Así hasta la edad de 13 y después ya cambian los colores. Pero si ustedes por ejemplo visitan una ciudad religiosa ultra ortodoxa acá en Israel como por ejemplo Bnei Brak o en lugares en Jerusalén, van a ver muchas, muchas chicas con este uniforme especial. ¿Y qué ponen abajo? No termina acá, eh. Ponen calzas. No de este color como yo tengo acá en mis manos, sino calzas blancas, tapadas, que no son transparentes. Digamos que no se puede ver la piel. Así que así parece una chica ultra ortodoxa acá en Israel con esta uniforme de escuela. Ema, la edad de la edad. la edad de la edad 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 y la edad de la edad la edad de la edad y ahora estamos en la cocina de Estrecha y le preguntamos y le preguntamos cuál comida típica podemos encontrar en su heladera. Como ya ustedes saben, Estrecha era parte de la comunidad jasídica acá en Bnei Brak y miren lo que comen por Shabbat. acá dicen Shabbat acá dicen Shabbat acá dicen Shabbat eso, amores, te puedes acercar de Kanuy o de Ima y Hina Ima y Hina la mamá preparó eso no es comprado, es hecho a mano de la mamá de Estrecha lo que tenemos acá es Kegel una comida súper 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 famosa acá en Bnei Brak y en la comunidad jasídica y con qué comemos el Kegel acá en esta casita con pepinillos si uno de ustedes vieron la serie de Stiesel que es muy conocida por Netflix para la gente que quieren conocer más la vida ultra ortodoxa en Israel ahí se ven en el primer capítulo que la protagonista come Kegel así como ven acá con pepinito así que si hay... pepinillos pepinillos, perdón con pepinillos así que si quieren venir acá y comer la comida tradicional bien hecha Kegel con pepinillos seguimos el uniforme escolar las velas de Shabbat y el popular Kegel representan recuerdos palpables de la antigua vida de Estrella una vida que ella eligió dejar atrás Estrella eligió abandonar la comunidad judía ultra ortodoxa a la que pertenecía y comenzar un nuevo camino cómo se ve ese camino a través de los ojos de una joven que descubre el mundo exterior y se permite experimentarlo por primera vez en su vida? ¿Vale? Así que hay muchas cosas que no he entendido el capítulo de las personas. Entonces, me he le preguntado a los miembros, me he le preguntado a los miembros, en la vida, en la vida, en la vida. Y entonces, me he le preguntado también cosas que se ocurren en el mundo. Puntómente, hay un tsunami, y escuchamos, no hay nada que hacer. Y me he le preguntado, ¿qué es lo que se ocurre? Y me era muy difícil de entender cómo se puede que en el mundo de nosotros, con el Señor, el Señor, el Señor, los niños, los niños, los niños, los niños. Entonces me he y pregunté si me he pregunté ¿el qué me gustó? No. No me gustó porque a nadie ni se puede ver. Hasta hoy nadie nadie puede decirle ¿le más? En realidad, no era la respuesta. No es nada más que me ha ido. Es es la respuesta que no tenía que sea que me hagas para que le recueguen una respuesta que me dique yo que les dirán muy bien que les diris que me dique y ahí me podría decir que por si hay veces que hay muchas cosas maybe no me diría respecto a la vida pero sí, pensé que yo llamo la persona que yo llamo que yo llamo un apoyo llamo a занимar un poco pero ok llamo entonces yo pensé en 17 y me he pensé que me dijo bueno yo pensé que me quedé en plato como me pulmé y tenía un lento muy bien así era el momento de me queter me��터é me pregunté y así era cuando yo resumo pero me pasó todas las manos que yo ya le he regresado para que yo no era capaz de hacer eso, y yo no era capaz de hacer eso. Después de sertán, ya he estado un poco más en la visión. Y luego se empezó a la gente con la familia. Lo que me ha fallido, es que me dijeron que no me falleció, que no salió de esto porque no estaba haciendo dos, porque no estaba en la visión. ¿Por qué? Porque el sertán aún era ahí? ¿Qué es lo que pasa? No, el sertán se rompió. Yo estaba en la noche, y me quedé en la noche, y me quedé en la noche. darbue, ¿tiendes? ¿Tú? ¿Qué es todo? de mi vida, de mi vida, de mi vida, y me sorprendió que me dicen que si te sientas en el barrio, te descanso a ir y no hayan más quebrado y no hayan más quebrado, ¿verdad? Eso no es así, me agarró a la antigüonización, me agarró a la gente, me agarró a la familia, me abieré de casa, me agarré en el barrio durante el tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 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 Sob certainty. Koh сказала. as pacificación. Sí, solo se encontra en agarró a la luz inglés en red. Entonces tenía un gran haciendo dark armor en meaning de cristal y todo el primer determinado, ¿verdad?ạtó20 y nadar cuando prefierv land en agarró a 3.50 millones. Y luego, después de las horas, me sentí que me quería volver a la relación con la familia. Empecé a hacerse un recuerdo, aconsejé a llegar a la pérdida. Empecé con mucho ego y apucanism. Y en realidad, realmente, me fijé en esta acción. Además, mi familia sabía que quería decirle a la cumbia, que no iba a dar a cumbia, sino que también iba a dar a cumbia, solo a la cumbia, y ellos me han perdido a mi y me sentí que me sentí que yo quería mucho más. Así que era más de las cerdas. Después de la semana, tenía 90 años de nítulco, y intentó hacer un regalo para poder llegar a la otra y no me ha hecho. Entonces tenía un paso más de paso, luego había un paso más de paso, y entonces había un paso más de paso para poder o lidiarse a una lista de nítulco o a la escuadra. y el regalo me hechaléte a ir a la forma de la pauta una decisión muy difícil pero también me hechoré me hechoré a la misión a un pieta y no hechoré me hechoré en un modo y también me hechoré se recoréte a mi decisión que no hay nada más que yo no estoy en cuenta conmigo y con mucha mucha gente y mucha mucha gente en el cuerpo y entonces me quedé conmigo y no hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo y entonces la vida es una situación muy grande de la vida de la vida, de la vida, de la vida, de la vida Sí, 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 sí. פתאום תפסתי גל, עם רגל אחת, עם רגל אחת, אבל אחרי תקופה כל כך ארוכה, שכל מה שעשיתי היה להיות במיטה ולראות כמה רע לי וכמה שחור לי וכמה קשה לי, פתאום הייתי על הגלשן. באמצע גל, עם הזרם החזק הזה שיש לגל, עם השפריט של המים הקרים ואיכשהו אני יודעת איך לזוז ואני תופסת גל ואני גולשת ובאותו רגע לא הייתי בחורה בלי רגל, לא הייתי בחורה עם טראומות, לא הייתי בחורה עם סיפור חיים. הייתי ילדה קטנה על גל ופשוט צחקתי, נהניתי, צחקתי וכל כך הרבה זמן לא צחקתי והצחוק הזה פשוט הזכיר לי איך זה להרגיש להיות חיה. וזו תחושה כזו נעימה, פשוט להרגיש להיות חיה. וגם כשרציתי לחזור לדיכאון שלי, התחושה הטובה הזאת רטפה אותי, רציתי להשיג את זה, רציתי להרגיש ילדה, רציתי להרגיש משוחררת, לעשות את מה שאני אוהבת שזה לטייל ולחוות דברים ופשוט להרגיש שאני ילדה קטנה ומשוחררת. אז אפשר לומר בצורה ככה מאוד מטאפורית שהמחלה באיזשהו מקום שחררה אותך? כן, בצורה מאוד מטאפורית. אומנם לצעדים מאוד קטנים, עדיין הייתי חרדית ושמרתי הכל, אבל האורך של החצויות היה קצת יותר קצר, הגרבהי, אבל אז גם גיליתי הרבה מאוד כאב חדש. היא יצאה לי לבלות במחלקות אונקולוגיות גם כשאני הייתי חולה וגם אחרי שהבריתי, התנדבתי שלוש שנים עם חולי סרטן. וזה אחד המקומות הכי נוראים בעולם מחלקה אונקולוגית וזה קשה לכל אדם. וזה אפילו האמונה שלי עוד יותר התעררה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מתפללים על הילדה הזאת בת החמש שלא עשת כלום לאף אחד? והיא מתה. והיא סובלת כל כך הרבה. וזה מאוד מאוד ערער אותי. היה לי תמונה שלך? כן. והיה איזשהו שלב שאמרת לעצמך אני מפסיקה להאמין באלוהים? כן. הייתה ילדה ספציפית שאמרתי אם היא לא יוצאת מזה בחיים צימן שאין אלוהים. והיא נפטרה ואני אמרתי אני הופכת להיות הטייסטית. ולמשך תקופה הייתי ככה אבל היה לי מאוד מאוד קשה. ידעתי שאני לא מאמינה באלוהים שעליו חינכו אותי. שאלוהים דתי. וידעתי שאני גם לא מאמינה בזה שאין כלום. אז זה התחיל מסע של חקירה שלקח שנים להבין מי אני ומה אני מאמינה. מה תואם, מה מרגיש לי נכון להאמין בו. לאן אני רוצה להצמד. ומצאתי את כל עולם הרוח. לא במובן הדתי שלו. לא משהו שהוא מרגיש לי שהוא מאוד כללי. שהיהדות יכולה להתחבר לזה הנצרות, האסלאם. שזה כאילו מעל. זה לא משנה הדת, הקופסה שמכנסים את אלוהים. אלוהים הוא חסר קופסה, הוא חסר דת, הוא של כולם. כל אחד יש את הדרך שלו ואין לי שום שיפוט לגבי שום דרך. כל אחד שיעשה מה שטוב לו. הדרך שלי עם האלוהים שלי היא לא קשורה לדת. זה משהו מאוד כללי. אני מרגישה את זה בכל דבר בעולם. ואני מרגישה דווקא שהאלוהים שאני מאמינה בו הוא לא האלוהים שהאמנתי בו, שהייתי ירדה. איפה האלוהים של היום שאת מאמינה בו בא לידי ביטוי ובאיזו צורה? אני לא חושבת שיש איזשהו בן אדם זקן שיושב שם למעלה ומנהל אותנו כבו תיאטרון ובוט. אני מאמינה שאלוהים זה אנרגיה. אנרגיה של אהבה. ואני מאמינה שמשם נוצר העולם מהאנרגיה של האהבה הזאת. וכל מה שקיים בעולם זה האנרגיה הזאת. אז אני מאמינה שבי יש חלק מהאלוהים, בח יש חלק מהאלוהים. בכל דבר זה האלוהים. והכל מחובר לאותה האנרגיה. אז אני אראה את זה, את האמונה הזאת שלי באלוהים. גם כשאני אדבר עם אדם מולי והוא יעלה לי על העצבים, יחרפן אותי. יגע לי בכל הטריגרים, אבל אני יודעת שאנחנו עשויים מאותו חומר. ואני אראה להראות אותו את המעבר, את המעות, את המעות, את המעות שלו עבר. את הדבר המשוקה כנקי, את הלוהים שמי מנה הוא עשוי. A menudo, dejar la comunidad significa la desconexión total de las tradiciones, de las costumbres y de los valores. Pero la desconexión de la comunidad también significa, a veces, desconexión del hogar, de la familia y de los parientes más cercanos. Incluso en el caso de Estrella, la desconexión y la ruptura llegaron rápidamente, pero el tiempo logró curar las heridas y dejar de lado las disputas. Le preguntamos a la mamá de Estrella cómo fue la salida de Estrella de la comunidad judía ultraortodoxa y cómo lo tomó la familia. Gracias, desde el momento, fue el momento, para los solos. Y al mundo, lasлена muy empecé, cómo nos vemos. Y así, como se nos vemos, diónde, yo decidí. Y yo cabréme, decía, yo. Yo estaba tratamiento, yo quiero irme, yo quiero irme, yo quería irme, yo quiero irme, yo quería irme. Y ahora mismo, siempre quería irme. Y ella ya había, ella ya no empezó a sample, como nosotros nos vimos. Y ella quería irme. Y ella quería irme... Y tú leas, tú leas, yo leas, yo leas a meordre, Y yo lo Rocket, yo leas a miro de las heridas y bien. Y yo leas a miro. y empezamos a hacer algo difícil de que se pueda ver. Y así empezó a seguir la creación de la vida. En el jardín, allí se hicieron más... El chupo. El chupo, ¿no? El chupo. Solo que yo creo que hay que hay que tener en cualquier lugar. Si te escucha a mí, también hay que tener un chupo. El chupo de nosotros es otro tipo, es un chupo más grande, pero es bueno el chupo. Y a veces, yo he olvidado de todas las piezas. En la comiencia, la comiencia era un chupo muy pequeño. Y una chupo muy pequeña y sin 4. En la comiencia, sí, dijimos que no se puede ser. Y yo me quedé con la chupo más grande. Y también me quedé como una chupo de la gente. Cuando me dijo que la situación de la gente, cuando me quedé con la enfermedad, entonces me quedé con la chupo. Me quedé con la chupo más grande. Pero no había un chupo más grande. nosotra, nosotra, nosotra. Y en realidad, nosotra había bastante muchas acciones, muchas veces muchas veces, la vez que la habitación se desvierta, muchas veces no hablamos con ella, y también nosotra. Pero es una forma de que llegue a muchas ideas y nos decidimos que no nos olvidamos y nos vamos a tener como se... Y ella no nos olvidó que nos sentimos y nos sentimos que nos sentimos Nosotros nos entendemos como ella. Y también con ella, nos interesa algo. Entonces, ella sabía llegar a los hijos de Braque más orgulloso. Nosotros somos orgullosos, ¿sabes? Sí, con antiguismo. Sí, más limpio, más... Y las relaciones de nosotros son... Spontáneamente, bonito, limpio. Y también cuando llegue a un poco diferente, por ejemplo, ahora en este año, en este año, se sentirá más en este año. Nosotros no vemos en este en todo. Es decir, ¡sabes! ¡Puximac! ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es lo que tú querías? Ella querías vivir en realidad. La libertad. No querías la responsabilidad de ser algo muy bien. Solo por la que hayan en las aguas y las aguas. Cuando estaba en lugares muy afiliados, ella y la discoveredia que era muy bien. Y ella me dijo que me preguntaba mucho. Ella dijo, pero una vez más, que hablábamos sobre situaciones realmente sorprendidas, ella dijo, ¡mami! Yo sé que quiere decir que el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y ella dice, ¡mami! Y ella dice que hace mucho tiempo que querían vivir, y no me deteneroy. No tiene un punto condotaje. Ella también, ¿verdad, señor? No mervvenir. ¿Verdad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y para llegar a esta obra de la cagulación y la comida, ¿alabasteis un proceso como mujer? ¿O que también hiciste con los padres de la comunidad? ¿Cómo se ha pasado? No es que discutimos con los padres, pero sí, intentamos ir a las cagulaciones que nos permiten saber lo que se pasa a un hijo que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? ¿O se va a hacer un camino? ¿O se va a hacer un camino? ¿O se va a hacer un camino? ¿Cómo se va a hacer un camino? ¿Qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con su cabeza? ¿Y qué necesitamos hacer un lugar? ¿Y qué necesitamos hacer un espacio? ¿Cómo se va a hacer un espacio? ¿Cómo se va a poner el mundo? ¿Cómo se va a hacer un camino? ¿Cómo se va a hacer un sueño? ¿Cómo se va a hacer un sueño? Si es bueno, pues también nos vemos. no, no, no te preocupes a hacer mucho más de la vida, y no te preocupes a hacer mucho más de la vida, así que no te preocupes a nosotros, la vida de nosotros, y nos vemos en la vida. ¿Y hay un día de hoy en el que se retiene? Sí, seguro. No es una que se retiene. Es un día de la estrellana, es una relación, es un razonamiento, cuando me quedo aquí en el Rotshabat, Yo me pregunto que la ley de Dios, también que se refiere a la respuesta, y se refiere a la respuesta. Y que se refiere a la casa, y la abuela, y la hija. Es el sueño de mi alma. Pero yo, en mi opinión, quiero ver a la ley de Dios, que se mantiene la vida de Dios en cuando hay una vida de Dios, que hay alguien que continúa con su vida. Porque si hay algo de ella, que haya una mujer, que haya una mujer que le ama, que haya una mujer que le da a ella, que haya una mujer que le da a ella, que haya una mujer que le da a ella. Es una una de ellas. Ahora, todavía no se enfoca, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Todo está bien, no tenemos tiempo. Y esto va a ocurrir, y yo creo que esto va a ocurrir. Gracias. Muchas veces, salir de la comunidad significa comenzar con una nueva vida desde cero. Significa aprender a manejarse en un mundo completamente diferente al conocido. Es aprender a tomar decisiones y asumir responsabilidades que antes se dejaban en manos de los líderes de la comunidad. Le preguntamos a Estrella, ¿qué hace hoy en día? Lo que estoy haciendo hoy, en año y media. Lo que estoy haciendo hoy, en año y media. Lo que estoy haciendo hoy en año y media. Estoy en muchos lugares en Europa. Estoy en América, en América, en Estados Unidos y en Canadá. Y en América, en América. Estoy en América, en México. Estoy en América, en México. El análisis de mi trabajo es volver a la tierra, lanzar acciones y hacer dinero que realmente me ayudará a la tía. Yo me tía en low cost. Yo me tía en la comida. Yo no voy a dormir en la tía. Yo no voy a comer en la tía, pero si es muy importante que no me ayude a la tía en la tía. Pero no me da mucho dinero sobre las cosas. Así que yo voy a volver a la tierra para trabajar en un año, intensivo, para trabajar en la tía. A menudo tendemos a generalizar. Vemos al individuo como parte de una comunidad específica. Y sin darnos cuenta, lo juzgamos según las normas de esa comunidad. En el video de hoy conocimos a Estrella. Una joven única que rompe con todos los estereotipos existentes. Si hay algo importante que aprendimos de nuestro encuentro con Estrella, es que cada uno de nosotros merece ser visto tal como es. No como parte de una comunidad específica, ni como parte de un grupo determinado. Sino como un individuo único. Si aprendemos a hacer esto, podremos reconocer la diversidad y descubrir muchos más aspectos similares y cercanos a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!